Hola, hola mi querido Virgo, bienvenidos una vez más a mi canal. Vamos a tener la lectura para ti para la semana del 16 al 22 de mayo, pero recuerda que si estás viendo la lectura fuera de fecha, es cualquiera tu momento de ver este mensaje. Recuerda que la lectura puede que te resuene, puede que no, pero si te gusta y te resuena, la puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activa la campanita, y así te van a ayudar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Virgo, alma gemela, ok, dice que sí, que se trata de su alma gemela, ok. Hasta abajo te dice que un nuevo amor, alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro, ok Virgo. Será para solteros esta lectura, wow. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, vamos a ver, vamos a ver, esto está bien bueno, ya se está poniendo interesante esta lectura, vamos a ver. Vamos a ver, Virgo, Virgo, energías para Virgo. Ok, Virgo, wow, wow, Virgo, ¿qué pasa contigo y conmigo? Que hay una gran conexión, increíbles, wow. Te digo, sí, mira, con esta lectura, con estas cartas acá arriba, con esto aquí ya yo puedo terminar tu lectura, no tenemos que ver más nada. Aquí te digo, mira, tienes la carta del sol, tienes la carta de la rueda de la fortuna, tienes la carta del mundo, tienes el as de espadas y tienes el rey de espadas. Wow, ¿qué yo te puedo decir acá con estas cartas? Te puedo decir que esto está espectacular, aquí, este, wow. Wow, ¿qué yo te puedo decir con esto, mi querido Virgo, Virgo? Mira, la carta del sol, como siempre, yo creo que te sale mucho la carta del sol, mucho la rueda de la fortuna, creo que Virgo es muy afortunado, siento que viene para ti, siento que de alguna manera hay una conexión muy especial contigo, tus ángeles, arcángeles, el universo, siento que una conexión muy bonita con Virgo, porque siento que, mira, esta carta te está diciendo que vas a tener una semana próspera, vas a tener una semana alegre, vas a tener una semana de éxitos en lo que estés haciendo. Si has tenido problemas de algún tipo, si has tenido o no has tenido trabajo, o has perdido el trabajo, o has perdido algo, esta carta te está diciendo que te vas a estar recuperando de cualquiera que haya sido tu situación, pero encima de que te vas a estar recuperando, viene un crecimiento a la vida de Virgo. Así que, Virgo, ¿qué te puedo decir? Siento que viene algo para ti por destino, siento que viene algo del directo del universo para ti, siento que de alguna manera hay algo, una bendición, algo grande que te va a estar llegando, como te digo, muevas un dedo o no lo muevas, siento que viene a ti algo, una suerte, algo especial, podrías estar recibiendo algo sorpresivamente, podrías estar recibiendo algo inesperado, siento que viene, bueno, de hecho es algo inesperado lo que viene para ti, cualquiera que sea tu guerra, tu batalla, siento que todo va a salir victoriosa, victorioso de la situación que estés peleando en estos momentos, siento que va a ver y como va a florecer lo que viene siendo la verdad. Si has tenido algún tipo de situación donde tú te has sentido como que no han sido justos contigo, pues bueno, esto va a estar llegando a su final. Si te vas a sentir satisfecho, satisfecha, te vas a sentir victorioso, victoriosa de cualquiera que sea la situación, siento que viene una decisión clara para ti, siento que como que se aclaran las cosas en la vida de Virgo, pero te vas a hacer una, son cosas que se aclaran, pero son cosas que se aclaran a tu favor y que te vas a sentir muy complacida, muy complacido. Siento que vas a tener la claridad mental para tomar decisiones esta semana, es una semana espectacular para ti, siento que podrían venir nuevas ideas a tu vida, algo que te va a dar un giro, algo que le va a dar un giro a tu vida totalmente. Siento que quizás esa idea que tú has estado esperando para realizar algo, para hacer un cambio en tu vida, quizás te llegue esta semana, Virgo, así que ahí lo tienes. Entonces, aquí tengo este rey, este es un rey de espada, y este rey de espada me dice que te vas a sentir súper ético, te vas a sentir en control de la verdad, vas a sentir como que eres tú, te vas a sentir auténtico, te vas a sentir una persona justa, te vas a sentir que vas a estar siendo una persona honesta, y siento que vas a tener toda esa claridad para poder llevar a cabo todos tus proyectos. Mi querido Virgo, la carta del mundo, la carta del mundo te dice que se cierra una etapa en tu vida, así que viene, empieza, va a comenzar un nuevo ciclo en la vida de Virgo, podrías estar terminando algo, algún proyecto, podrías estar terminando estudios, podrías estar terminando algo, podrías cerrar un ciclo de una etapa de trabajo, lo que sea, pero hay un cierre y un nuevo comienzo, pero este nuevo comienzo viene a lo grande, es como que es un comienzo de éxito, es un comienzo de maravillas en tu vida. Mi querido Virgo, siento que has estado anhelando algo muy grande, y siento que viene a ti por destino, así que vamos a ver un poquito más. Wow, mira, aquí te sale el haz de bastos, ¿ok? El haz de bastos te está diciendo que viene para ti una semana muy apasionada en materia de amor, siento que viene un nuevo comienzo, podría venir este nuevo amor a muchos de los Virgos, y dice que si te llega este nuevo amor a tu vida, va a ser tu alma gemela, así que si está llegando alguien nuevo, bueno, no tengas miedo, déjate llevar y disfrútate el proceso, porque dice que definitivamente va a ser tu alma gemela, en este caso te está diciendo que podría ser alguien de los signos de Aries Leo Sagitario, y siento que quizás esta conexión que tú puedas tener con esta persona podría ser a través de un viaje, podrías hacer un viaje por otros motivos y podrías conocer a esta persona, pero simplemente podrías también conocer a esta persona que quizás es alguien de otro lugar, que nació y se crió en otra cultura, y quizás es alguien que no es muy afín contigo, es como que alguien totalmente puede ser una persona extranjera, que podría estar llegando a tu vida y llenarla de mucho, mucho amor, de mucha, mucha pasión, es alguien que viene a darle una energía diferente a tu vida, es alguien que viene a activar esa vitalidad tuya, siento que vas a sentir mucha, mucha atracción al conocer a esta persona, y va a haber mucha, mucha, mucha conexión en materia de pasión entre ustedes, ¿ok? Siento acá que esta es la carta de juicio, dice que vas a tener claridad, no te preocupes Virgo, la decisión que tú tomes va a ser la correcta, siento que vas a tener claridad, siento que vas a poder tomar la decisión correcta, siento que quizás vayas a conectar esta semana y sentir que finalmente sabes cuál es el propósito de tu vida, siento que te vas a sentir muy, muy, muy claro, siento que vas a estar como que quizás recapitulando tu vida, qué ha pasado, qué está sucediendo y qué es lo que viene, quizás te asustes de todo lo bueno que viene para ti, como que vas a decir, wow, espérate, todo esto es mío, sí, todo eso es tuyo por destino, te lo manda el universo y te toca y te pertenece, aquí siento que vas a estarle dando mucho, mucho amor a esa persona, pero esa persona te va a estar entregando el mismo amor a ti, siento un equilibrio increíble en materia de amor para ti Virgo, siento que vas a tener el poder de manejar la situación con esta persona nueva, que quizás como te digo, podría ser alguien que tenga algún tipo de diferencias en sentido de hábitos y de cosas diferentes, siento que es alguien como que podría ser una persona de otro lugar, ok, pero nada, todo va a salir triunfante, siento triunfo, siento éxito en esta relación, siento que todo va a estar saliendo muy bonito, siento que vas quizás en materia de empresa puedes estar recibiendo reconocimientos esta semana, pero viene un éxito total para mis queridos Virgo, siento que vienen buenas noticias, vienen nuevos logros para Virgo, siento que fíjate, vas a estar, te vas a sentir tan, pero tan, tan en control, te vas a sentir tan bendecido, bendecida, te vas a sentir tan satisfecho, satisfecha, vas a sentir como que estás, vas a tener una conexión totalmente con el universo, tú con el universo te vas a sentir que estás en paz contigo y que estás recibiendo, te vas a abrir a recibir todo lo que el universo te está enviando, mi querido Virgo, así que eso me parece muy bien, vas a terminar el fin de semana quizás necesitando un descansito, porque va a ser una semana muy intensa, muy intensa para mi querido Virgo, Virgo, aquí me dice que tuviste un problema de depresión quizás, siento como que de alguna manera siento una depresión, quizás una traición, quizás un desengaño, siento que vienes de algo que te sucedió, algo que te impedía como abrir tu corazón nuevamente, siento que quizás pudiste venir de un divorcio simplemente o, pero siento una depresión, pero siento que acá el ermitaño en tu casa, el ermitaño te está ayudando a salir de esa situación, el ermitaño te está ayudando a ver dentro de ti realmente qué es lo que tú quieres, realmente tu propósito, está, el ermitaño te va a ayudar a creer en ti, a creer nuevamente en ti y a buscar respuestas en ti, es el momento de hacer esa limpieza en el corazón, es el momento de sacar todo lo negativo y permitirte recibir todo lo positivo que tiene el universo, porque siento que de alguna manera cuando tenemos algo tan bueno, tan espectacular, tenemos miedo a repetir el mismo patrón y como que ese pánico a que nos vuelvan a engañar, a que nos vuelvan a dañar el corazón, bueno, en este caso las cartas te están diciendo que no, que te relajes, que te lo disfrutes, que te lo goces, que te lo vivas, que no es el caso, aquí tenemos un rey de bastos y siento que este rey de bastos me está diciendo que esta persona que va a llegar a tu vida es alguien muy creativo, es una persona muy motivadora, es una persona muy entusiasta, alguien que luce muy, muy bien, ok, si estuviéramos hablando de un jefe o una jefa, yo te puedo decir que estamos hablando de una persona que luce muy bien, que huele muy bien, que llama mucho la atención, siento que es alguien que es como un espíritu libre, de alguna manera decirte, ok, así que ahí lo tienes mi querido Virgo, aquí te puedo decir, ahí tienes Aries Leo Sagitario, esta carta me habla de buenas noticias, de nuevas noticias, me habla de viaje nuevamente, me habla de un viaje, dice que acá vas a estar teniendo, vas a ser como una, va a haber una comunicación entre tú y alguien de otro lugar, de lejos, siento que acá va a haber buenas noticias, siento que quizás tengas que hacer un viaje por una razón y va a suceder otra cosa, así que estate abierto a todo lo que viene mi querido Virgo, pero definitivamente es una semana de orden, es una semana de estabilidad, es una semana de poder, una semana de éxito, te vas a sentir protegido Virgo por el universo, y aquí con la carta del emperador, te vas a sentir en control, te vas a sentir poderoso, te vas a sentir en la cima, te vas a sentir divino, tú sabes por qué te vas a sentir divino, porque vas a sentir, vas a abrir tu corazón, y vas a permitir que todo eso entre a tu vida, y te lo vas a disfrutar Virgo, así que wow, te voy a dar un consejito del oráculo de la sabiduría para ti, un consejo para Virgo, 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 un consejo para ti, así que ya tú sabes Virgo, todo lo que va, puede venir muchas cosas nuevas esta semana a tu vida, y ábrete a recibirla, vamos a ver qué nos dice el oráculo de la sabiduría, dice Virgo, deja de pensar, no pienses tanto, actúa, no tengas miedo, saca esos miedos de dentro de ti, cree en ti, ok, que tú eres bendecido Virgo, tú no tienes que pensar tanto, solamente déjate llevar, disfrútatelo, vívetelo, gózatelo, y tu número de la suerte va a ser el número cuarenta y cuatro, te voy a dar otro consejito, y este es de tus arcángeles, vamos a ver qué te dicen tus arcángeles, Virgo, consejo para Virgo, consejo, 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 consejo para Virgo, y dice, Virgo, paz, el arcángel Samuel, dice, la paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real, boom, ahí lo tienes, así que el amor está en ti, el amor está sobre ti, el universo te ama, Virgo, así que gózatelo, disfrútatelo, vívete lo que te lo mereces, y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas bellas cartas, te puedo decir que si te gustó, recuerda dedito arriba, compártela, está buenísima, no te la quedes, activa la campanita si eres nueva o nuevo en el canal, déjame tus comentarios Virgo, y yo como siempre te envío todas, 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 todas mis mejores vibras para ti, te envío todas, todas mis bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.